...tapan la cara, es delirante. ¿De dónde vienen? De Derki. De Derki. Bueno, y contame esta vez el mensaje, ¿qué quieren comunicar esta vez? No, estamos por el tema que aumentan todo el tiempo, no se puede comprar nada. O sea, y vemos también un salario, un aumento más, porque no llegamos a fin de mes. Está muy escasez el tema de los comedores. Vos cobras el plan. Cobro el plan. Titular, ¿no? Sí. Porque en las manifestaciones hay titulares y suplentes, el que no puede venir, tiene que venir otro, ¿no? Claro. O eso es titular. ¿Estás cobrando 22.000? Estoy cobrando, sí. 22.000. 22.000. Y lo que sí se hace, eso no me alcanza, necesitan más. ¿Limpios o le sacan? Es que vos vas a comprar y no alcanza. El tema del cobro del pan está carísimo. Yo tengo cuatro chicos, imagínate. ¿Tenés cuatro chicos y no te alcanza? No te alcanza, porque no me van a las zapatillas. Pregúntale si le sacan. Que es lo que yo con mi disco lo calzo, ¿no? No llegás. No llegás a fin de mes. No, entiendo, entiendo. Por supuesto. A ver, te voy a hacer una pregunta que es antipática. ¿Ustedes tienen que dar algo de ese plan? ¿Tienen que colaborar con algo de ese plan? No. No. Entonces, ¿es el plan más un plus para venir a la marcha? No. No, nada. ¿No? Nada que ver, nada. ¿Solo el plan? Solo el plan. Yo, por ejemplo, soy jubilada y no cobro nada. Claro, cobro la jubilada. Ustedes están olvidados en el reclamo, ¿eh? Nunca el reclamo incluye a los jubilados. No, sí que incluye, sí que incluye. ¿Esta vez sí? Sí, esta vez los compañeros piden el aumento para los jubilados, para los pensionados de discapacidad también. ¿Han sido los grandes olvidados? Sí, sí. Yo hace 23 años que milito. ¿Cuántos años tenés? 67. ¿87? No, 67. 67, pobre mujer. ¿Vos cuántos años tenés? Aguantaste 20 años. ¿Eh? 38. 38. ¿Vos tenés trabajo? No. ¿Tenés un oficio? O sea, perdiste el trabajo y tenés un oficio. Sí. A veces que entré acá, pues ya fui un mes. ¿Cuándo entraste al plan? Hace un año. ¿Hace un año que tenés este sueldito? Y no somos babos. ¿Qué función tenés que dar como crostro? Yo trabajo en una huerta. ¿En una huerta? Sí. De una viernes a cuatro horas. Cuatro horas de lunes a dos. Bueno, sigamos caminando, Julie. Siempre se ha movado. No, nada que ver. Gracias. Bien, muy amable. Seguimos todos los testimonios. ¿Estás lejos de Bellivoni y de los organizadores? Les quiero decir que en esta nueva marca... Sí. Bueno, caminemos hacia Bellivoni. Te escucho, disculpa. Todos los días. Porque acá el dato que hay que tener es si se quedan a acampar o no en Plaza de Mayo, ¿no? Es el otro dato. Eso lo estaban diciendo por asamblea. Bellivoni en un momento dijo que iba a ir al Congreso a ver a... ¿Van a acampar? A Grabois. Ah, porque Grabois estaba en el Congreso. Porque se están uniendo, ¿eh? Es una novedad eso. Sí, Grabois está crítico del gobierno. Sí, sí, Grabois y Bellivoni... Grabois cree, con todo cariño lo digo, por Juan, Grabois cree que él tiene 20 millones de votos atrás y que si él se va o se queda, se cae el mundo. Sí, no lo tengo. A nadie le importa ni lo que opinen ni lo que... Todo bien. Me parece que está sobrevendido mediáticamente, Grabois. Totalmente. Con todo respeto lo digo. No mueve la aguja, Garbois. Me parece que en la balanza no sé cuánto... Grabois dice, me voy del frente de todos y van a temblar las placas tectónicas. Me parece que no. No, no. Digo, con todo cariño. Juan, es tuya, Juan. Es tuya, Juan. Digo, todo bien. Si te jode todo, andate, amigo. Porque mal no le va con el gobierno. No, no, pero además el gran comentario... Mal no le va, ¿eh? ¿Por qué? Fue la campera de cuero de Grabois. ¿Cómo es su nivel de vida? Escuché en diferentes lugares que todos hablaban de su campera de cuero. A él le molesta mucho decir esto y habla bien de él en realidad. Él viene de una familia completamente de San Isidro, lo cual no habla mal de él para nada, ni lo descalifica ni nada. No es su realidad. Pero él en general no lo quiere contar. Él viene de una familia, él tuvo una educación muy importante, privada. Bueno, pero eso... ¿Le da vergüenza ser rico? No, 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 no sé. No es rico. No es rico Juan, pero... No está mal ser rico. La clase media acomodada, él decidió abrazar la lucha social, me parece perfecto. Su militancia genuina. Su militancia genuina, yo le creo, pero a veces Juan, me parece, no sé si su relación con la iglesia, a veces con el Papa, lo ha puesto en un lugar, habla con Cristina, quizás, o se ha puesto él o los medios de comunicación, hago yo la culpa, lo hemos puesto quizá en un lugar de una preponderancia que creo que políticamente no tiene. Mi opinión, saben que no es del único que digo lo mismo, podría decir lo mismo de Milley, y siguen las firmas. Hay gente que me parece que es más producto mediático que... Es más exacerbado en Milley, porque a Milley ya se lo pone como presidenciable... Pero Milley, a favor, tiene que lo votaron. Entonces, me metí yendo de tema, Milley tuvo votos, es otra historia, ¿no? Milley tuvo votos. Que vaya al Congreso, si puede, de vez en cuando, que para eso lo votaron. Sí, sí, sí. Bueno, a eso aplica todo eso. Bueno, me da tanto Julio y va caminando por ahí. Hagamos esto, Juanchi, que parece, tenemos un informe. Chicos, ¿a cuánto estás de Bellivoni? Les quiero contar algo, ¿puede ser? Sí, dale. Bellivoni está ahora, es uno de los sobradores en este momento, pero yo les quería mostrar esto. Es una marcha que ha invertido menos en lo que tiene que ver con los baños químicos. Mirá, ese, el carpibaño, toda esta fila va a diferentes carpitas que han inaugurado, donde hacen sus necesidades... Son más baratas. Bueno, todos los que van acá. Es otra marcha esto, ¿eh? Son más baratas que los baños químicos. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Acá, esta marcha... No, no tiene nada. Acá, vení, vení. Yo creo que nos escuchan un poquito a los medios. Ellos hacen las necesidades... Es una marcha que suena más precaria, supuestamente menos organizada que otras. Con menos presupuesto. Menos presupuesto, exactamente. Hay una persona que les ofrece el papel higiénico, que limpia acá y después quitan... ¿Lo que hacen en un balde? Bueno. ¿En una bolsa? Lo produjo en estas bolsitas. Bueno, yo prefiero no saber. Sí, la verdad. Sí, lo juntan con las bolsitas. No es muy... Pero bueno, está mostrando... Bueno, chicos, está organizado. Después de estar más o menos, está organizado. Es la realidad, chicos. ¿Es la realidad? Sí, sí. Está mostrando la realidad. Sí, y hay gente que está sufructuando los pasillos, están alquilando los baños. Bien, sigamos hasta... Hay pensiones donde alquilan el baño de 50 pesos. Hasta el... Igual mirá la mugre que están dejando, ¿no? Sí, tenemos tiempo. Tenemos un informe, lo vamos a poner en otro bloque. Ahí está. ¿Alguien dice? ¿Para el programa? Sí, alguien dijo algo. ¿Alguien dijo algo? No, pero bien, hasta ahora no hay ningún inconveniente. Hay que decir que Julio está caminando por el medio de la manifestación. También hay que decir esto, que no es común que pase. No fueron nunca manifestaciones violentas. No, nunca. No, y con la pensa no tienen trabajo. No, cará, pará, pará. Hay casos de los manifestantes que han atacado los automóviles. No con nosotros. Pero no es que se terminó esa cosa de que le gritaban... Te veían el cubo del 13 y te gritaban cosas. Yo me acuerdo... Recién lo sacaron con la policía. En el diario de Mariana, no sé si se acuerdan que tenían que sacar el cubo. Sí. Pero, Paki, yo estaba entrando recién y lo sacaron con la policía a un grupo de personas. Acá en la entrada del canal. Dos policías lo sacaron. Yo estaba entrando y no me dejaron entrar. El camarógrafo está yendo alrededor de la pileta, pobre. Esperemos que no se caiga. La perdimos a Yuli. Estamos en el medio de la marcha, como si estuviéramos integrando la marcha. La verdad que te voy a decir que era el laburo de nuestro camarógrafo, de los dos. Muy buen laburo. Estamos adentro de la marcha. Cintia quiere decir algo para quedar mal con esta... Mirá, mostrale. Dale a Bellivoni. Ahí lo tenés. ¿Lo ves? No, no lo veo. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí lo vemos. Ahí está. Pero andá por el costado. Andá por el costado. Que ahora tenemos la pausa. Sí, sí, sí. Correte para la izquierda. Tengo unas luces que cambiar en casa. Sí. Algo iba... Mientras vos estás ahí, Cintia va a decir algo inconveniente. A lo Milley está. No, a lo Milley, disculpe. Estás contra Bernie, Milley y Bellivoni. Tenés el paquete. Estás en la semana de furia. Y me vino bárbaro, ¿viste? Que se sentó en lo de Flor Peña, el señor Cholulo. Tan equivocado no estaba. Yo le explico al público. Señor Bernie, la señora. Ah, sí, sí. No, lo que quiero decir, lo de Flor Peña es que están dejando la plaza. Cinco minutos. Bueno, cinco minutos se habla con nosotros. Buenas. Hablando en serio, hay que preguntar a ver si va a haber un o no, va a haber acampio o no en Plaza de Mayo. Claro. Lo cual constituye un hecho político importante. En el medio de esto, les quiero contar que hay una investigación judicial que ya vamos a poner al aire a Juan Pablo Quiesa sobre las irregularidades en el funcionamiento del otorgamiento de los planes, más claro, el otorgamiento en cómo camina el tema. Si les cobran, si no les cobran. Y a raíz de eso, nosotros tenemos un informe sobre el tema. Y Piquiesa ha recibido un montón de denuncias, igual que nosotros. Y lo van a ver, repito, ahora en un informe. Lamentablemente, el presidente ayer se puso en contra del trabajo que la justicia está haciendo, investigando, si hay irregularidades. Una pena. Otra vez el presidente, ante la duda, erra. Porque lo que un presidente de la nación tiene que hacer es dejar que la justicia trabaje. Si la justicia considera que es culpable, hay culpable. Y si son inocentes, se dirá que son inocentes. Pidió disculpas, digo, nada que verlo. En esa mano, o yo nos vamos a la pausa, después mostramos el tuit del presidente. Pero no es un tuit feliz del presidente, defendiendo a las organizaciones sociales, como poniéndolos en un lugar de intocables. Es que una cosa es la criminalización de la protesta, que está mal. Y otra cosa es controlar qué se hace con... Mirá, acá está. Me preocupan enormemente los asesoramientos a comedores y merenderos. No hablo de la persecución judicial de la dirigencia política y social. También no nos incluyó a los medios. Hoy recibía referentes de las organizaciones sociales a quienes manifestó el tuit del día. O sea, según el presidente, no hay que investigar si hay irregularidades en los otorgamientos de los planes sociales. Y sobre todo, más que el otorgamiento, la aplicación de los planes sociales. Es grave esta postura del presidente. Cuando investigan a alguien que es simpatizante de él o cercano a él, es persecución. Es persecución que la justicia investigue si la aplicación de esos planes que otorga el Estado es correcta o incorrecta. Y sí, no está nunca a favor de lo legal. Ya que está tan tuitero que pide disculpas por el aniversario de Fabiolita. Bien. Lo quería decir. Hoy cumpleaños, el Día de la Revolución Francesa, cumpleaños Fabiola Yáñez. Hoy cumpleaños y hoy creo que va a haber una manifestación a Olivos. Sí, a favor de la... No, déjeme volver a... A dos años. Bueno, con esta imagen nos vamos a la pausa y ya volvemos. Piqueteros, definen si hay acampo en la plaza.